Gracias Jesús, gracias Padre, gloria a Jesús, respiro el alabanza Padre, gracias Padre Eres digno de todo alabanza, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Padre, gracias Señor, gracias Señor Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús No te dejes de llamar, no pares tu oración. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Bienvenidos a Madres en Clamor, este tu altar familiar donde Dios repara, donde Dios fortalece, donde Dios rompe las cadenas, donde Dios nos visita con fuerzas nuevas, hermano, en el nombre de Jesús. Padre, gracias en esta mañana. Le invito a que busque el Salmo 144. Él es nuestro socorro y nos socorremos y nos amparamos en Él. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia a mí, castillo, fortaleza a mí, mi libertador, escudo mío en quien he confiado. El que sujeta a mi pueblo debajo de mí, oh Jehová. ¿Qué es el hombre para que en él pienses o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Gloria a Dios, oh Jehová, inclina tus cielos, Padre amado, bendito Dios. Y desciende, toca los montes y humea, despide los relámpagos y los disipa. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímenos y sácanos de muchas aguas de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Tú, el que me da la victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescata mi líbrame de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra en diestra mentira. Sean vuestros hijos como planta crecida en su juventud. Nuestras hijas como esquinas de palabras, de labradas como las de un palacio. Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Y nuestros graneros, nuestros ganados, que se multipliquen a millares, decenas de millares en nuestros cuerpos, nuestros bueyes tan fuertes para el trabajo. No tengamos asalto ni que hace salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Padre, gracias por tu divina presencia. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por el Consolador. Gracias por tu diesta victoriosa. Gracias Padre Santo, porque tú eres amplio en mi misericordia. Gracias porque tú nos guardas en completa paz. Gracias Padre, tu palabra dice los trabajados, los cansados, los cargados, vengan ante tu presencia. Gracias porque tú eres el Dios de nuestra familia. Oh Padre, si cursiste el corazón, arrepentíos y convertíos. Imparte dominio propio. Padre, mansedumbre, paz y templanza, la presencia de tu Espíritu Santo, Dios mío. Toma el control y morada en esta casa. Paseate Padre, en esta emisora, en este medio. Paseate Dios mío, por medio de este canal, Padre Santo. Y que los que van a recibir, reciban fuerza en esta hora. Gracias por nuestros hijos, porque son, Padre Santo. Herencia tuya, gracias por el Consolador. Gracias por nuestras hijas, que son como esquinas labradas en un palacio. Llena nuestros graneros, Padre. Yagüechire, provee el aceite. Ay, provee Dios mío, que demos fruto digno de arrepentimiento. Padre, cubre nuestra casa, nuestra vida, nuestra intimidad contigo. Podamos ser buenos administradores del tiempo nosotros. Clamamos por nuestra casa, el matrimonio, el esposo. Líbranos de amarre, de brujería, de encantamiento, de satanismo, de hechicería, de perverso, de altares, de demonios, de espíritus inmundos, de toda potestad, de mal de ojo, del maldiciente, de los perros sanguinarios. Calla a los burladores, esos opositores, y aviva el fuego. Aviva el fuego en mi casta, en mi vida, en los míos, en mi herencia. Cubre, reprende al diablo y los demonios, lo que se levanta en mi contra. Deriva todo argumento de la oscuridad y reprende toda malicia. Reprende todo lo que se levante en mi contra, Padre. Todo, Padre, no prospere ninguna arma forjada contra mí. Calla y enmudez y deriva toda maldición, conjura, enviación. Todo demonio, todo lo que se levante en mi contra, en el nombre de Jesús. Deriva, Padre Santo, por el poder de tu palabra. Bendito sea mi roca y mi refugio en esta hora. Tú eres mi roca, tú eres mi refugio. Avanza, vaya, matay. Oh, Padre, tú adiestras, Dios mío, mis dedos para la guerra. Tú eres mi Dios, misericordia a mí, mi castillo. En ti me refugio. Unge mi cúbreme de la cabeza, los pies. Unge mis hermanos. Mira a sus familias, sus hogares. Mira a mi comunidad. Mira a los que me rodean. Mira a mis vecinos completos. Cada vecino, Padre, los que necesitan salvación y liberación. Oh, obra en mis vecinos. Oh, obra en mi comunidad, en mi país, en la tierra, en los 78 municipios, en el gobierno, la salud mental, espiritual, la economía, los recursos. Chagüechire, proveenos, Padre. Sana nuestra tierra. Sana nuestras vidas. Sana nuestra familia. Liberta a nuestras generaciones. Cita, toda sequedad y todo cautiverio. Saca a Dali del lodo. Saca a muchas familias del engaño, de mentira, de destrucción. Saca a nuestros hijos del cautiverio. Saca a nuestras familias del cautiverio. Quita la sequedad. Mira a nuestras generaciones y nuestras familias. Mira a nuestros hijos y nuestros nietos. Y aún los que no han nacido, sean separados y benditos y escogidos para ti, hombres y mujeres de Dios temeroso. En medio de esta generación mala y perversa. En medio, Dios mío, de tanta apatía, tus palabras rechazas. Que podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro escudo. En ti confiamos y nos amparamos bajo tu sombra. Nuestra familia, oh, Jehová, te pertenece. Mira a toda la familia en este canal. Mira a toda su familia y las batallas y las peticiones. La necesidad de la cajita de petición. Los que me piden peticiones por teléfono. Te pido por la salud de Rosita. Padre Santo, allí en ese hospital, tus ángeles las visiten. Toca en su cuerpo, Padre. Llévate toda enfermedad. Y mira a los que les rodean, Padre. Señor, trae salvación. Úsala como trompeta de Dios, como la has usado siempre. Gracias por cada hombre y mujer que se guarda para ti. Gracias, Padre. Aba, Shama y Amakai. Levanta los muros caídos. Mira a cada familia. Mira a aquellos que necesitan fuerzas nuevas. Tú eres el socorro. Bendito sea Jehová nuestra roca. Quien adiestra los manos para la batalla. Cubre nuestros hogares, Padre. Cércalos y séllalos. Cúbrelos y séllalos, Padre Santo. Que sea tu misericordia. Que sea tu bondad. Que sea tu fidelidad. Tú eres nuestro escudo. Tú eres nuestro libertador. Tú reparas nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos. La tía, la abuela, el primo, el primo, la cuñada, el cherno. Yo te pido, Dios mío, por una familia anónima, Señor, que necesita salir del cautiverio. En el nombre de Jesús. Por cada vecino, por las comunidades, por nuestra familia, por nuestra vida. Echera nuestra copa de aceite. Que la presencia del Espíritu Santo se meta en nuestras vidas. Que te lleve fuera las malicias, los demonios. Todo lo que oprime. Que tú sature los aires y te lleve toda potestad. Por tu palabra, santifícanos, Padre. Paseate, Espíritu Santo. Paseate, Espíritu Santo. Llévate toda sequedad y toda malicia. Meditamos en tus obras. Reflexionamos la obra de tus manos. Estamos esculpidos en el hueco de tus manos. Sustenta a la viuda, al huérfano, al pobre. Al que está de luto, al que está pasando por catástrofes, por tu justo juicio. Señor, tú no desampara la obra de tus manos. Tus pequeñitos, tu manada. Llénanos, Padre. Pon un despertar, la pasión, el amor. Aviva el fuego en mi vida, en mis hermanos, en los altares y en muchos pueblos. Que se guarda todavía. Y un remanente que se guarda para ti. Señor, nos humillamos ante tu presencia. Y te pedimos perdón, Señor. Renuévanos, Padre. Aviva tus fuegos, Señor. Perdónanos, Señor. Y con los que no te agradan estas vidas. Santifícanos con tu poder. Vivifícanos, Padre Santo. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Guárdanos de los perseguidores, de los que nos ultrajan. Mira a los ancianos. Mira a los que tienen necesidad espiritual y económica. Mira a los que necesitan fuerzas nuevas. Los que están abatidos. Los que están siendo perseguidos. Los que están sufriendo. Los que se sienten cansados. Los que están en angustia. Los que están en chantos. Los que están en lamentos. Los que están en dolor, en luto. Mujeres que han pasado por traumas, por abortos. Familias desconsoladas. Familias en el mundo entero. Perdiendo un ser querido. Tú eres quien provee la fortaleza para seguir hacia adelante. Danos la fuerza, Dios mío, para pelear esta batalla de la fe. Líbranos, Padre, de los perversos, burladores. De los enemigos ocultos. Y de los que se levantan en contra de tu pueblo. Por tu palabra, Señor. Vivifícanos, Señor. Jehová, concede las peticiones de nuestro corazón, Padre. Que nos deleitemos en ti. En ti nos refugiamos, Padre. Oh, Señor. Llévate todo lo que estorbe y renuévanos, Padre. Extiende tus manos. Mi alma está sedienta de ti. Respóndenos pronto, Jehová. Oh, Padre. Responde a tu pueblo que clama. Mira la situación en Israel. Mira la situación en el mundo entero. Estamos en tus manos. Amén.